¿Qué pasaría si quedamos varados en una isla? Imagina la situación, te encuentras varado en una isla desierta, lejos de la civilización. Este escenario plantea una serie de desafíos y oportunidades únicas para la supervivencia y la adaptación. Aquí se exploran posibles escenarios y consideraciones clave. Búsqueda de recursos. Tu primer tarea sería asegurar recursos básicos para la supervivencia. Buscar agua potable, alimentos y refugio se volvería esencial. Explorar la isla en busca de fuentes naturales de agua dulce. Alimentos comestibles y materiales para construir un refugio sería la prioridad. Construcción de refugio. La creación de un refugio sólido sería crucial para protegerte de los elementos y garantizar una base segura. Utilizar materiales locales como ramas hojas y otros recursos naturales sería esencial para construir un refugio resistente y que proporcione protección contra el clima y la fauna local. Obtención de alimentos. La búsqueda de alimentos sería un desafío diario. Aprender a pescar, cazar o recolectar frutas y vegetales locales sería esencial. Conocer el entorno y sus recursos sería clave para evitar alimentos potencialmente peligrosos o no comestibles. Fuego y calor. Dominar la creación y mantenimiento del fuego sería esencial para cocinar alimentos. Mantenerse caliente durante la noche y en algunos casos señalizar para hacer posibles rescates. Aprender a encender fuego con recursos locales sería una habilidad fundamental. Señalización para rescate. La creación de señales visibles desde el aire o el mar sería crucial para aumentar las posibilidades de rescate. Utilizar objetos brillantes. Crear patrones en la arena o incluso construir estructuras de señalización pueden ser estrategias efectivas. Manejo de la salud. El cuidado de la salud sería una prioridad constante. Aprender técnicas básicas de primeros auxilios. Tratar heridas y evitar enfermedades transmitidas por el agua serían conocimientos esenciales. La preservación de la salud mental también sería crucial en un entorno aislado. Posible colaboración con la naturaleza. Aprender a trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella podría ser beneficioso. Entender los patrones climáticos, las mareas y las estaciones podrían ayudarte a anticipar desafíos y aprovechar oportunidades. Adaptación a la soledad. La soledad sería un desafío emocional significativo. Desarrollar estrategias para mantener la salud mental, como la creación de rutinas, la práctica de actividades creativas. Y si es posible la comunicación con objetos o seres imaginarios podría ser esencial. Exploración de la isla. La exploración cuidadosa de la isla sería clave para descubrir recursos adicionales. Encontrar rutas de escape potenciales o identificar posibles peligros. Conocer el terreno y las características geográficas sería útil para la supervivencia a largo plazo. Espera de rescate o planificación de escape. Dependiendo de la ubicación de la isla podrías esperar un rescate. O comenzar a planificar una forma de escapar por ti mismo. La construcción de balsas improvisadas. El uso de corrientes marinas. O la señalización regular para atraer la atención de posibles rescatistas. Serían estrategias importantes. En resumen. Quedar varado en una isla presentaría desafíos considerables. Pero también ofrecería oportunidades para aprender nuevas habilidades. Desarrollar resiliencia y apreciar la conexión con la naturaleza. La supervivencia, dependería de la adaptabilidad. El conocimiento del entorno. Y la capacidad para mantener la esperanza, en situaciones difíciles. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que eres capaz de sobrevivir en una isla desértica? Si te gustó el video, apóyame compartiéndolo y suscríbete al canal.